Vamos a continuar con la charla. Ahora vamos a hablar del control de la fertilidad, que básicamente son métodos anticonceptivos. Ya saben ustedes que hay un montón de métodos en el mercado. Un grupo grande, por ejemplo, habla de la abstinencia periódica. Dentro de los métodos de abstinencia está incluido el método del moco cervical o de Billings, el método del calendario, del ritmo, llamado también ojinonaus, el método de la temperatura, del collar, el cinto térmico, que todos los vamos a revisar, el método fisiológico, llamado el Mela, métodos hormonales, aquellos de solo progestágenos, aquellos combinados en forma oral, en forma de inyectables, en forma de parches, ahora últimamente en forma de anillos, como veremos luego, dispositivos intrauterinos, métodos de barrera, métodos definitivos y la píldora de emergencia. Todos ellos los vamos a repasar. No podemos hablar de anticoncepción si no hablamos del famoso índice de PERL. El índice de PERL habla de la eficacia del método. A mayor índice de PERL, menor o menos eficaz es el método. Por ejemplo, si comparamos el índice de PERL de un bloqueo tubárico bilateral de un BTV es 0.01 y el de la temperatura es 3, o el de coito interrumpido, 18. Eso quiere decir que obviamente este coito interrumpido es mucho menos eficaz que este de aquí, por ejemplo. Método de obstinencia, ¿qué quiere decir? Evitar el coito durante la fase fértil del ciclo menstrual. Es decir, se radica su método en no tener relaciones cuando la paciente está ovulando. ¿Y cómo hacerlo? De varias formas. Existe lo que se llama el método del ritmo, ¿no? Miren el índice de PERL, bastante grande. Puede ser usado por mujeres en cualquier edad reproductiva, sobre todo en aquellas que tienen ciclos regulares. Su eficacia se ve afectada por factores que alteren el ciclo menstrual. ¿Quiénes no deben usar este método? Aquellas que tienen ciclos irregulares. ¿Cómo se usa este método? Se plantea un intervalo donde tengo que valorar cuánto duran los ciclos menstruales de esa paciente durante 6 meses. ¿Y cómo hay un intervalo donde no debo tener relaciones? El primer día de ese intervalo va a ser, se le va a hallar restándole 18 al ciclo menstrual más corto, de esos 6. Y el último día del intervalo se le va a hallar restándole 11 al ciclo menstrual más largo, de esos 6 que analicé. Es así que voy a tener un intervalo. Entre ese intervalo es que la paciente está ovulando. Por lo tanto, la teoría dice no tener relaciones en esos días. Pero si para ti te parece eso muy complejo, muy complicado, te aburre, te estresa, no quieres hacerlo, ¿qué dicen las guías? Dice, entonces, no tengas simplemente relaciones entre el día 9 y 19 del ciclo. Es otra forma de hacerlo ya más directo. Método del moco cervical. Índice de PER de 3. Usado por mujeres en cualquier edad reproductiva. Su eficacia no se afecta por factores externos. No previene ITS quienes no lo deben usar, quienes no reconocen el moco cervical filante, en este caso. Habría que preguntar, ¿cuántas de las damas acá presentes saben reconocer un moco cervical filante? O sea, para algunas puede ser fácil, para otras no. No, a veces el que más se da cuenta es la pareja, más que la dama propiamente. Entonces, es un método pues que obviamente tienes que estar valorándote la consistencia de este moco. Hay que registrar la fecha de inicio y término de la menstruación, los días de sequedad y de humedad. Hay que observar diariamente la presencia de mucosina en los genitales y evaluar la filancia del moco cervical. ¿Por qué? Porque se sabe que el periodo fértil empieza el primer día que se identifica el moco cervical filante. Hasta 4 días después. Por lo tanto, ahí no tener relaciones. Es el intervalo no tener relaciones. El día de aparición del moco filante y hasta 4 días después. Es decir, si hallamos un moco de estas características con filancia, no tener relaciones en esos días. Método del collar. De todo muy, hasta folclórico si se quiere. Existe el método del collar que se apoya en, como dice su nombre, en un collar de perlas. Perlas donde hay perlas marrones, blancas y rojas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se usa? En el collar, esos colores van a representar días específicos. Por ejemplo, las perlas blancas representan los días fértiles. Por lo tanto, ahí no tener relaciones. La perla roja representa el primer día de la menstruación. Las 6 perlas marrones que continúan días no fértiles. Y las 13 últimas también días no fértiles. ¿Cómo así? De esta forma. Acá viene el collar o la parte roja que inicia el ciclo. En estas perlas marrones, ¿no? Sí se puede tener actividad sexual. En la zona blanca, no tener relaciones. Y aquí otra vez sí se puede volver a tener relaciones. O sea, método del collar. Otro método de abstinencia. El de la temperatura, sabido es de que se puede iniciar relaciones sexuales tres días después que se detecta un aumento consecutivo y sostenido de la temperatura. Pero, ¿quién en la práctica, en el día a día, va a estar midiéndose la temperatura todos los días y darse cuenta de variaciones milimétricas o microscópicas de temperatura? Es muy complicado hacerlo. De repente, alguna si lo desea, lo puede hacer. Y el sintotérmico que mezcla el billings, ¿no? Con la temperatura. Es una combinación de los dos. El Mela, o método de lactancia menorrea, en las pacientes que, como me dice su nombre, están dando de lactar. Esas pacientes que acaban de dar parto, sea vaginal o cesárea, y que están dando de lactar, si ustedes han verificado, no menstruan. Una paciente no es que dé parto y al mes ya está menstruando. Bueno, si estaba con Mela, o sea, si estaba con lactancia materna exclusiva, esa paciente no debería menstruar. Porque el hecho de la lactancia, por un mecanismo de liberación hormonal y alteración del eje, va a producir, a la larga, ¿qué cosa? Una supresión de la ovulación, que se va a manifestar por ausencia de menstruación. Pero hay condiciones indispensables para que una paciente use este método como anticonceptivo. Por ejemplo, debe haber lactancia exclusiva. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe de lactar unas 10 a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo no mayor de 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche. Es decir, la lactancia tiene que ser estricta. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito tiene que haber? Que la paciente tenga amenorrea. Por ejemplo, si la paciente está dando de lactar, pero de repente al segundo mes menstrua, esa menstruación ya es sinónimo que la paciente ya empezó a ovular. Cuidado, si tiene relaciones, se puede embarazar otra vez. Y recién está con un bebé dos meses y puede estar otro embarazo. Periodo intergenésico corto, alto riesgo reproductivo. ¿Hasta cuándo puede durar este Mela como método anticonceptivo? Solamente los seis primeros meses posparto, que es lo mismo de la duración de la lactancia materna. Creo que ahora está cambiando la parte pediátrica, pero seis meses posparto. El condón femenino, no sé si alguno lo llegó a utilizar o conocer, no pegó mucho en el mundo, no solo aquí, sino en el mundo. Es un condón de látex que tenía que usarlo la mujer en lugar del varón, no pegó mucho. El condón masculino, este sí es más conocido, pero igual en ustedes no pega tampoco porque no usan. Este proporciona doble protección. ¿Por qué? Porque es método de barrera y a la vez previene para las ITS. Por eso dice método de doble protección. Es decir, te da la protección anticonceptiva, pero también te protege contra algunas infecciones de transmisión sexual. Por eso se llama doble protección. Espermicidas, algunos vienen asociados con los preservativos, como el ninoxinol 9 y el octocinol, que básicamente, como dice su nombre, van a destruir los espermatozoides. Entonces, los dispositivos intrauterinos, la acción del DIU, importantísima, la T de cobre, que es la más usada, se liberan iones de cobre y esos iones de cobre, en conjunto con el endometrio y los espermatozoides, hacen una especie de reacción inflamatoria, donde son capturados los espermatozoides y son destruidos. Ese es el método de un DIU, así funciona el DIU. Existen DIU más modernos, no sé si han escuchado, el famoso Mirena, es la marca comercial en realidad. Son dispositivos intrauterinos con liberación de in situ de progestágenos. Es decir, aparte que es la T, propiamente libera directamente progestágenos. También es un método moderno de anticoncepción Mirena. Usado también en casos de hiperplasia endometrial, por ejemplo, cuando quieres antagonizar el efecto estrogénico, también usas Mirena, es una forma de tratamiento. Anticoncepción hormonal, puede ser de solo progestágenos o en combinación. Siempre hay que tratar de dar el estrógeno en su menor dosis, para tener menos efectos secundarios. Y el progestágeno generalmente confiere potencia en el anticonceptivo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Puede ser dolor mamario, cefalea, tensión mamaria, dolor abdominal, cefalea, ¿no? Por ahí va a encontrar alguna paciente que toma anticonceptivo y tiene esas molestias. Hay que rotarle el anticonceptivo, de repente le están dando mucha dosis. Los progestágenos, recuerden que diversos progestágenos tienen también diversos efectos. Por eso que ahora se dice que existe prácticamente un anticonceptivo para cada mujer, ¿no? Antes, ¿qué hacían las pacientes? ¿No? Como había, pues, eran tres hermanas, ¿no? Y no, y la chivola fue la más, la supuestamente más tímida, ¿no? Oye, pero yo quiero cuidar, anda tú, anda tú al ginecólogo. Mandaban a la mayor al ginecólogo y las dos demás se copiaban el anticonceptivo, ¿no? Se ahorraban la consulta, roñosas, y encima se copiaban el anticonceptivo de la mayor. Eso no debe hacerse. Porque así como un anticonceptivo puede beneficiarte a ti, al otro, el otro no puede ser, no tan benéfico para ti. Hay un anticonceptivo para cada mujer, dependiendo de sus antecedentes, dependiendo de su peso, dependiendo de sus comorbilidades, dependiendo si tiene alguna que otra manifestación clínica en particular, ¿ya? También los anticonceptivos tienen contraindicaciones o complicaciones, como son el traumaembolismo, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, cáncer de mama, ¿no? Son los efectos deleterios de los anticonceptivos, ¿no? Y no hay que darlos en el caso de estas pacientes, ¿no? Está contraindicado, está proscrito. Los anticonceptivos tienen beneficios anticonceptivos, ¿no? Como tal, es decir, suprimen la ovulación y por lo tanto va a evitar la fecundación. Pero también tienen efectos adicionales a la anticoncepción, como pueden ser efectos ginecológicos y efectos no ginecológicos. De entre los beneficios ginecológicos, ¿para qué? Además de la anticoncepción, ¿para qué usamos anticonceptivos? De las clases previas que hemos dicho, para dismenorrea, por ejemplo, por ejemplo, para endometriosis, que vamos a ver luego, por ejemplo, para ciclar a la paciente, por ejemplo, para la dismenorrea, por ejemplo, para disminuir o disminuye la probabilidad de cáncer de ovario, disminuye la aparición de quistes de ovario, etc. Son beneficios aparte de los anticonceptivos. Y dentro de los beneficios no ginecológicos, ¿para qué también sirven los anticonceptivos? Para el enferma maria benigna, para el acné, para la osteoporosis, para la anemia ferropénica, para disminuir la probabilidad de cáncer de colon y recto, etc. Anticonceptivos de solo progestágeno. Aquí, por dar un ejemplo, con el desogestrel, que se convierte luego en etonogestrel, y esto que va a ser, suprime las gonotropinas. Consecuencia final, inhibe la ovulación y espesa el moco cervical, al celum progestágeno, ya saben ustedes por qué. En general, todos los anticonceptivos hormonales inhiben la ovulación. Hay también inyectables de forma mensual, ¿no? Son bastante conocidos también, como el soluna, el ciclofem, la mesigina. Son fármacos bastante conocidos de duración mensual. Solamente uno se coloca una ampolla mensual y ahí hasta el siguiente mes, ¿no? También hay ampollas trimestrales, como la bien conocida de Poprovera, como dice su nombre, una ampolla cada tres meses. También existen los parches transdérmicos. Este parche no solamente es un pedazo de papel, está liberando hormonas de forma tópica, por contiguidad. Y eso se absorbe vía sistémica y la acción se da vía sistémica. No es que sea un papel intrascendente. De hecho, lo que va a pasar con este parche es que tiene, si lo analizamos pormenorizadamente, tiene una serie de divisiones dentro de él y está liberando, ¿qué cosa? Anticonceptivos. Ese es el parche. Algunos lo utilizan más que otras. Con respecto al parche, no se pone nunca cerca a los senos, siempre se aleja, se puede ponerlo en el abdomen, en los flancos, en el muslo, en el torso, pero no se pone a la altura de las mamas ni en las mamas ni en el pecho, porque es como que le estuviera dando estrógenos a la mama. Y ya saben que el cáncer de mama es estrógeno dependiente. Implantes, muy en boga ahora, están muy en boga. Antes se usaban algunos implantes más, digamos, no tan modernos como ahora. Ahora se usa lo que es el implanón, que solamente es un pequeño implante que se coloca generalmente en la cara interna del brazo. Algunos lo ponen en el antebrazo, pero mejor es en el brazo. Este implante lo bueno es que se utiliza por tres años, puede estar ahí en tu bracito por tres años y te olvidas de tomar la pastilla, la ampollas, tiene un índice de PER bastante bajo, se llama implanón, es este aquí, viene con su colocador y este es el tubito, que se coloca solamente en un tubito. Antes se utilizaban de cinco, de seis tubitos, ahora ya no. Ahora el implanón viene solo de uno. ¿Cuál es el mecanismo del implanón? Inhibe la ovulación, aumenta el espesamiento del moco cervical. Tiene una eficacia anticonceptiva inmediata, estoy hablando del implanón. Un índice de PER de cero, miren ustedes, es sumamente tasa de éxito perfecta prácticamente. Rápido retorno a la fertilidad después de su retiro y sin efecto sobre la densidad mineral ósea. Es un buen anticonceptivo. Hay otra forma de anticonceptivos modernos también que son los anillos. No sé si se ve bien la imagen aquí. Son unos anillos vaginales. Algunos vienen con, bueno, esos anillos que son de látex, no es un efecto mecánico de barrera, sino dentro de ese anillo, dentro del aro o la zona circunferencial del anillo, está liberando hormonas directamente en la zona de la vagina. Puede ser de anticonceptivos combinados o puede ser de solo progestágeno, así como este aquí. El más conocido es el nubarrín. Esta es la marca comercial, el nubarrín. Es así un anillo tal cual este de aquí, que está liberando, ¿qué cosa? Etonogestrel y etinilestradiol. Se libera, se aplica en la vagina. Ese anillo se coloca durante tres semanas. Inicia tu ciclo, te colocas el anillo durante tres semanas y la cuarta semana te lo retiras. ¿Para qué? Para que menstrues. Acaba tu menstruación y otra vez te colocas el anillo. ¿No? Bien. Entonces es así como se usa ese anillo, ¿no? Se usa tres semanas y luego se retira para lograr menstruación. Luego viene la anticoncepción de emergencia, ¿no? Sobre todo ese es el más usado por ustedes. Son expertos, saben mejor que yo ustedes. Entonces, es la pílda de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Que como ustedes saben, que ya lo usan de hace tiempo, saben que clásicamente venía de dos tabletas, ¿no? Venía del ebonogestrel, que es solamente progestágenos. Esta es la presentación clásica que venía, en donde tenías que tomar el primer comprimido lo antes posible después de la CRS y el segundo comprimido en las 12 horas siguientes, durante las 12 horas siguientes. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción? La presentación de la pílda de anticoncepción de emergencia, inhibe la ovulación, altera la migración espermática, provoca una pérdida de capacitación de los espermatozoides y por ende interfiere en la fecundación. Y la presentación moderna, ¿no? Que es esta de aquí, que solamente viene ya de una tableta de 1.5 miligramos, ¿no? Que es un poco la combinación de ambas tabletas. No sé si puedes mejorar lo del parlante, por favor. Sin apagarme el micro. Ya. Entonces, esta es la presentación que viene actualmente, como les digo, solamente esta píldora contiene progestágenos 1.5 miligramos, que es un montón de dosis, ¿no? Las dosis realmente son en microgramos. Entonces, la anticoncepción de emergencia justamente surge a su efecto en ser una gran dosis de progestágenos para que actúe en casos muy selectos, ¿no? Por ejemplo, cuando se rompe el preservativo, ¿no? O otro caso bastante común, sobre todo en las emergencias nuestras, es en casos de violación. Parte del protocolo de violencia basada en género es usar píldora de anticoncepción de emergencia, ¿ya? No es un fármaco, no es un anticonceptivo basal para usarlo de forma rutinaria, así como lo hacen ustedes. No hagan eso porque están lesionando su ciclo hormonal. esterilidad e infertilidad. ¿A qué se llama esterilidad? La incapacidad para concebir tras un año de RS sin protección anticonceptiva. Es importante este concepto porque recuerden que una paciente que, por ejemplo, dice que quiere embarazarse y de repente va a la consulta diciéndoles que hace dos meses quiere buscar embarazo y no lo consigue, esa no es una paciente que deba preocuparnos con respecto a infertilidad. Para hablar a una paciente infertil o que tiene que entrar al estudio de pareja infertil tiene que haber pasado un año de relaciones sexuales continuas, periódicas y a cada rato sin protección anticonceptiva, ¿ya? Y es importante, lo que acabo de decir es importante, porque la vez pasada, por ejemplo, viene a la consulta de una paciente y dice, doctor, ¿sabe qué? No puedo tener hijos, ¿no? Ah, ya, señora, entonces hay que hacerle, ¿sabe qué, tu protocolo, que no sé qué, esto, bla, 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 bla. Señora, y ya, ¿y tú tienes relaciones con tu esposo? Sí, sí, sí tengo, claro. Ya, ¿y cada cuánto tienes relaciones? ¿A cada rato? Ah, no, yo tengo relaciones una vez al mes, porque mi esposo es ingeniero, trabaja en la mina y solamente viene una vez al mes. Esa paciente no cumple requisitos. Tiene que ser relaciones periódicas, frecuentes y evidentemente en días fértiles. La mujer solamente es fértil tres a cuatro días desde el mes. Todos los 26 días restantes es netamente infértil, es improductivo. Si tú tienes relaciones con una dama en los días no fértiles, tú puedes tener mañana, tarde, noche, madrugada, en la cocina, en la sala, en el baño, y no va a pasar nada, absolutamente nada. Entonces, es propio el consejo que tú le digas a su paciente qué requisitos debe cumplir para entrar a este protocolo de pareja infértil. Por lo menos su esposo solamente tiene relaciones con ella una vez al mes, con ella. Infertilidad, entonces. La tasa de fecundidad disminuye luego los 35 años, eso siempre lo digo, aunque las damas se molesten porque siempre se molestan, pero es cierto, la mujer tiene algo inevitable, que es un reloj biológico. Todas las mujeres, no solamente ustedes, las mujeres en China, en Estados Unidos, en Europa, en Tangamandapio, todas tienen a partir de los 35 años una disminución de la calidad ovocitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a poder tener hijos, no necesariamente, pero que es un factor de riesgo, un factor en contra, digamos. ¿Para qué? Para no poder embarazarte, ¿para qué? Para dar gestaciones anembrionadas, ¿para qué? Para ectópicos, ¿para qué? Para abortos, ¿para qué? Para malformaciones a veces. No es un criterio sí o sí que va a pasar esto, no, pero sí es un riesgo adicional, porque la calidad del óvulo es importantísima. Entonces, si por ejemplo, hay una dama que ha acabado el pregrado, que hizo un serum, que de repente ahora está preparándose para el residentado, encima ahora va a ingresar, va a hacer una especialidad de 3 años, en promedio, si no son 5 o 4, encima de repente está buscando a su príncipe azul, no lo va a encontrar en ningún hospital por si acaso, no, no se emocionen, entonces va a pasar 3 años, sola, luego va a ingresar, ya va a ser asistente, ya encima de asistente, los hombres se le van a correr, porque como ella es asistente, ya algunos tienen miedo, no, no, esta ya me va a pegar, tiene más plata que yo, mejor no. No, entonces peor, siguen solas, solas, solas y ya llegaron a los 40, no, entonces el consejo es, como siempre digo, no se demoren tanto, no, y eso es un poco en broma, pero un poco también del punto de vista científico, es cierto, no, mientras ustedes, ahora lo que se está viendo en el mundo es una dilatación de la maternidad, de hecho ahora lo que está en boga es la preservación de óvulos, el congelamiento de óvulos para utilizarlo después, entonces, si alguien quiere congelar sus óvulos me avisa, de hecho se pasa. Pero, pero en general, no, se está viendo ese fenómeno a nivel mundial, no, ahora pues las damas, y eso no es una cuestión machista ni mucho menos, pero ustedes saben que antes las damas, muchas no trabajaban, ahora es al revés, más bien, ahora hombre y varón, o dama y varón trabajan a la par, no, ya no es de que la dama se queda cuidando a los bebés, ni mucho menos, o sea, todos meten al mundo productivo y eso hace que la dama se aleje a veces de su maternidad, o la dilate en todo caso, pero no es lo mismo que te pongan las pilas a querer tener un hijo a los 25 que a los 35, a eso voy, o sea, no es lo mismo, son escenarios totalmente diferentes, cada día que pasa en una dama es un día más de caliobositaria que se pierde, ¿ya? Y encima cuando entren a la residencia van a aparecer ahí los lobos feroces por ahí que están ahí con su cuchara, tenedor y cubierto, tengan cuidado, ya saben, ¿no? En los únicos que pueden confiar son los ginecólogos, ¿ya? Entonces, pues, la tasa de anomalías cromosómicas aumenta significativamente con la edad, ya eso ya lo dije. Causas de infertilidad, hay un montón de causas, antes se creía de que la dama era el principal responsable, o la principal responsable, ¿no? Pero ahora se sabe que tanto el hombre como mujer comparten la misma posibilidad de causas de, digamos en porcentaje, de causas de infertilidad, por eso se llama estudio de la pareja infértil, no dice estudio de la dama infértil ni estudio del varón infértil, es estudio de la pareja infértil. Algunas veces será la dama, algunas veces será el varón. En algunos casos, piñosos, encima se junta roto y descosido, peor, será de los dos, puede pasar, ya sucede, sucede en las mejores familias. Entonces, dentro de la dama, las causas más importantes son los factores, o el factor tubárico, eso inclusive fue una pregunta previa que se les ha formulado. Con respecto a la ovulación, ya hemos dicho en la clase ciclomestrual, ¿cómo me doy cuenta que una paciente ovulado? Porque tiene cuerpo lúteo, por ejemplo, porque tiene fase secretora, por ejemplo, pero también desde el punto de vista laboratorial, pues se dice que tú le puedes usar progesterona a una paciente y demostrar que la paciente está ovulando cuando tiene más de 3 nanogramos mililitros, por eso que menos de 3 significa no ovulación, más de 3, esa paciente ya está ovulando, mal o bien, pero ya está ovulando o ha ovulado. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Una buena historia clínica, antecedentes, ¿no? De repente dicen, pero ¿por qué no puedo tener hijos? Y de repente la paciente, no sé, pues, ¿qué les digo? Trabaja en una estación nuclear que produce con terapia radioactiva todos los días. Eso antes se siente importante, ¿no? O de repente el varón trabaja en una fábrica, el experto fabricante de, no sé, de pinturas de la mejor empresa del Perú, está metido todo el día con los tóxicos, con las cosas químicas y eso, eso también afecta, ¿no? O sea, la historia clínica es importantísima. Traumatismos en el varón, traumatismos a nivel de los testículos en la infancia, ¿no? Criptorquídeas, por ejemplo, varicoceles, también son antecedentes importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien esté jugando pelota y le caiga ahí un pelotazo, ya caballero, piensen de qué, de repente, no sé si les han ayudado o no, para bien o para mal. Examen de laboratorio, hay que pedir dosajes hormonales, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle luego. A veces hay que hacer incluso biopsias testiculares, ¿no? Sobre todo en casos donde no hay, a veces, espermatozoides. Hay que hacer una biopsia del testículo para encontrar, aunque sea uno, dos, tres, cuatro, de los millones que deben ser, ojo, ¿para qué? Para que el biólogo los capacite en un laboratorio y pueda lograr fecundar. No hay método, pues, único para establecer el potencial de fertilidad del varón, pero lo que más se usa es, evidentemente, el espermatograma, ¿no? El varón se lo estudia por espermatograma, ¿no? Se lo estudia su eyaculado y más o menos algunas características clásicas que debe tener este, ¿no? En volumen, en términos de movilidad, en términos de morfología, deben ser espermatozoides de buena morfología, de buena movilidad, con buen flagelo, todo eso lo analiza el biólogo, ¿no? Causas de infertilidad masculina, les decía, hay un montón, ¿no? Antecedentes de varicocele, causas endocrinas, infecciosas, epididimitis, ¿no? Esos varones que paran ahí por la avenida argentina todas las noches, tengan cuidado, cuídense, porque las epididimitis pueden ser causas de futuras, ¿qué cosas? Futuras, problemas de infertilidad, ¿ya? ¿Qué más? Criptorquídeas, causas genéticas, algunas enfermedades sistémicas también, etcétera. Pero, ciertamente, lo más rico del punto de vista de infertilidad es el estudio de la dama, sin duda alguna, ¿no? ¿Por qué? Aquí hay que estudiar a la dama en función a factores, ¿no? Que pueden ser, de alguna parte, factores anatómicos. El factor cervical hay que analizarlo, de repente el moco cervical tiene algún problema, de repente el moco cervical tiene anticuerpos contra los espermatozoides y los está destruyendo. Factor uterino, de repente hay miomas submucosos, de repente hay pólipos endometriales que no permiten la implantación. Factor tubárico, las trompas, paciente que ha tenido dos veces EPIs, tres veces EPIs, cuatro veces EPIs al año, EPIs recurrentes, ¿no? Esa paciente tiene más riesgo de ocluir las trompas. Si las trompas están obliteradas, ¿cómo llega el óvulo a juntarse con el espermatozoide? Factores ováricos, ¿no? Con producción hormonal o insuficiencia ovárica, ¿no? Habíamos hablado de lo que es la menopausia precoz, aquella menopausia antes de los 40 años, o alteraciones tipo síndrome ovario poliquístico, que tiene una hiperandrogenemia a nivel ovárico y no produce ovulación, por ejemplo. Factores hormonales, factores peritoneales, ¿no? Por ejemplo, adherencias, bridas, producto de EPIs a repetición otra vez, la EPI es un factor muy importante para dañar la zona tubárica de la dama, ¿no? ¿Qué más? También la EPI es el principal factor de riesgo para embarazo ectópico, no se olviden. Y el factor masculino que lo analizamos por espermatograma. El factor cervical, ¿cómo se estudia? Hay que examinar a la paciente, estudiar el moco cervical, ¿no? El factor uterino, hay que hacer una buena ecografía, una histerosalpingografía para ver el contenido, la morfología interna uterina, ¿no? Se puede hacer también una histeroscopía, se puede entrar con una cámara a nivel del útero, como se llama laparoscopía, también hay histeroscopía, se entra con una cámara y se ve la superficie interna del útero. Bueno, esta es la histerosalpingografía, es un estudio básico para evaluar, ¿qué cosa? Permeabilidad tubárica, no se olviden, permeabilidad tubárica, se ingresa con sustancia y contraste por aquí y si el contraste pasó las trompas y cae a la zona pélvica, nosotros podemos decir, por ejemplo, aquí miren cómo ha caído el contraste, eso quiere decir que las trompas están permeables, ¿no? Yo digo, esa paciente tiene las trompas permeables, es decir, factor tubárico no es, analicemos otras causas. Y así yo voy descartando todos los factores, pero todos hay que estudiarlos, no se puede presumir, ah, tú debes tener este factor alterado, tú debes tener el otro, no, se estudian todos. Por eso que una paciente que entra a un estudio de pareja infértil, se le pide un bagaje de estudios, no es uno o dos exámenes, son como 15 exámenes que se le piden, que tiene que hacerse sí o sí, porque de repente hay dos factores alterados, o uno, o dos, o tres, hay que analizar todos los factores, el cervical, el uterino, el peritoneal, el ovárico, todos. Aquí, por ejemplo, hay un pólipo endometrial, lo estamos viendo con una histeroscopía, esta es una visión histeroscópica, con una cámara, este es el contenido del útero, ¿no? Bueno, el factor ovárico, como lo estudiamos, hay que evaluar pues la temperatura basal, el moco cervical, no se hace muy rutinariamente una biopsia endometrio, básicamente lo que se hace es un seguimiento folicular, lo que les dije, cuando valoramos el folículo dominante, en la clase de ciclo menstrual, les mostré unas imágenes ecográficas, les dijera seguimiento folicular, a esto me refería. El factor hormonal, pedirle una serie de pruebas analizando todo el eje de la paciente, ¿qué cosas le pedimos? FSH, LH, estradiol, prolactina, hormonas tiroideas, progesterona, todo eso se llama estudio de la reserva ovárica, es decir, ¿qué tanta reserva o potencial fértil tiene esa paciente? Eso se llama estudio de la reserva ovárica. Y adicional a las pruebas radiológicas, de imágenes y serológicas, también se puede usar la laparoscopía, sobre todo en casos que usted está sospechando de endometriosis, causa de infertilidad muy frecuentemente, en el caso que usted sospechando adherencias, en el caso que usted quiera valorar la permeabilidad tubárica. Entonces, ¿cómo valoro la integridad anatomofuncional del útero con las trompas? Tiene que haber una anatomía uterina normal, es decir, no miomas, no pólipos, buen pasaje de sustancias de contraste en la histerosalpinografía. Valorar la permeabilidad tubárica y la funcionalidad. Todo ello lo podemos hacer con la histerosalpinografía y con la laparoscopía. Hay que determinar, por ejemplo, la presencia de miomas y malformaciones uterinas. ¿Cómo lo hago? Con una ecografía. Si no me queda clara esa imagen, una histerosalpinografía o una histeroscopía. Miren ustedes, acá es un ejemplo de una paciente que se le ha hecho una laparoscopía y ¿qué notan de raro ustedes? Si ustedes son acuciosos, hay unas manchas medio rojitas por acá, depósitos medio rojitos, medio marrones. Es una paciente con endometriosis. Esa era la causa de su infertilidad. Endometriosis, utilidad de la laparoscopía, por ejemplo. Les repito otra vez, ¿cómo estudiamos la permeabilidad tubárica con histerosalpinografía? Pregunta que viene siempre. No se vayan a olvidar. También hay otros procedimientos un poquito más complejos para evaluar la función de la trompa, como es la tuboscopía, faloscopía y la salpingoscopía, que se estudia con una cateterización de forma interna. Entramos con un femonfaloscopio transcervical. Por el cuello y el útero entramos con una camarita diminuta y llegamos hasta las trompas para ver cómo están los cilios y cómo está la funcionalidad de la trompa. No se hace de forma rutinaria, pero es necesario a veces. El test poscoital habla de, por ejemplo, se analiza luego del coito, la presencia de espermatozoides móviles. Y eso tiene que valorarse en dos a tres campos. Se llama test poscoital. Porque a veces se encuentra de que luego del coito no hay ningún espermatozoide presente. Evidentemente, o porque cayeron, o porque están destruidos, o porque hay anticuerpos, o porque no penetran, tienen poca movilidad. Pues es importante el test poscoital. ¿Cómo voy a manejar a una paciente que tiene infertilidad? O una pareja que tiene infertilidad. Desde lo más básico, ¿no? Existen lo que se llaman las terapias de baja complejidad y las terapias de alta complejidad. Las terapias de baja complejidad, la más conocida es inducir la ovulación. ¿Se acuerdan lo que íbamos a hacer en una paciente con ovario poliquístico? Que usáramos citrato de clomifeno, igualito. De repente la paciente tiene ovario poliquístico, tiene infertilidad, yo haré inducción de la ovulación de lo más básico, con coito dirigido o coito programado. Es decir, yo a la paciente externamente, con ciertos fármacos, voy a manipular su ciclo y yo la voy a hacer ovular, dándole una ampolla. Y le voy a decir, señora, te voy a poner la ampolla el día sábado, del sábado hasta el martes, tenme relaciones mañana, tarde y noche. En todas sus formas y variantes. ¿Para qué? Eso se llama coito dirigido. Estás dirigiendo tú el coito, el día del coito. Lo estás dirigido, coito programado.